Hola, mi nombre es Juan Martínez Otero, soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia y en este breve vídeo pretendo hacer una introducción a la asignatura de Derecho Administrativo exponiendo cuáles son los aspectos que esta rama del Derecho regula y explicando cuáles son las leyes que lo regulan, vamos a ver poco contenido sustantivo pero bueno, la idea es ofrecer un pequeño esquema de esta disciplina que como vamos a ver es bastante más compleja que otras disciplinas en la medida en que abarca un ámbito elevado de cuestiones y sus disposiciones están contenidas en muchísimas normas mientras que otras ramas del Derecho, quizá el Derecho Penal o el Derecho Civil se limitan a explicar un cuerpo legal, ya sea el Código Penal, el Código Civil en constitucional se subida la Constitución el Derecho Administrativo pues resulta más difícil hacerse una composición general tener una visión de conjunto de qué es lo que se explica y en qué textos normativos están recogidas las disposiciones bien, quizá podemos empezar preguntándonos quiénes son los sujetos del Derecho Administrativo qué sujetos son objeto de regulación de una manera bastante intuitiva puede decirse que el Derecho Administrativo es el derecho que regula las administraciones públicas parece que es intuitivo y es bastante evidente entonces en primer lugar pues las administraciones son los sujetos del Derecho Administrativo cuando hablo de Administraciones Públicas podemos hablar en primer lugar de Administraciones Territoriales tenemos la Administración General del Estado que es la Administración Estatal la Administración Autonómica lo tenéis en el PowerPoint, las comunidades autónomas y en tercer lugar, un tercer escalón de Administraciones Territoriales son los entes locales, las Administraciones Locales en las que tenemos los municipios y las provincias bien, existen otras Administraciones Territoriales de carácter inframunicipal pero en fin para este esquema vamos a dejarlas de lado y este sería por lo tanto un primer grupo de Administraciones Públicas que están reguladas por el Derecho Administrativo bien, junto con estas Administraciones tenemos lo que se conoce como Administración Instrumental que es una galaxia de instituciones, organismos públicos entidades públicas, podríamos decir que también son reguladas por el Derecho Administrativo bien, estas Administraciones Instrumentales son entidades creadas por las Administraciones Territoriales para satisfacer intereses generales para servir a los fines de la Administración de una forma, podríamos decir, más especializada por poner algunos ejemplos tendríamos el Banco de España como Administración Instrumental quizá la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia es una fundación de carácter público o algunas empresas públicas como ADIF o RENFE bien, digamos que todo el conjunto de estas entidades públicas y aquí en el punto uno del esquema también se conoce como sector público en la medida en que abarcan no solo las Administraciones sino otras entidades públicas pues eso, como fundaciones, empresas, etc. Bien, este sería por tanto el primer grupo de sujetos que regula el Derecho Administrativo en segundo lugar tenemos los Administrados no podemos pensar que la Administración es un derecho exclusivo de la Administración Pública en gran medida el Derecho Administrativo lo que hace es garantizar una serie de derechos de los Administrados frente a los poderes que se le da a la Administración de modo que los ciudadanos en la medida que sujetos a las potestades administrativas pues también bien, sufren, padecen o se benefician del ordenamiento jurídico-administrativo de hecho, se suele decir que el Derecho Administrativo es un equilibrio entre dar poderes públicos o potestades administrativas a la Administración para que puedan servir a los intereses generales y reconocer garantías a los ciudadanos para que puedan defenderse de esos poderes exorbitantes de la Administración bien, en tercer lugar un tercer conjunto o una tercera categoría de sujetos que están regulados por el Derecho Administrativo son algunos entes privados que realizan funciones públicas existen una serie de organizaciones de carácter privado a las cuales se ha reconocido algún poder público la Administración delega en ellas el desempeño de ciertas actividades quizá pues aquí podemos mencionar como ejemplo paradigmático los colegios profesionales que son lo que se ha llamado la Administración Institucional son entidades privadas como el Colegio de Médicos o el Colegio de Abogados a las cuales se reconoce una serie de funciones públicas por ejemplo la reguladora o la sancionadora estas entidades pueden aprobar reglamentos obligatorios para sus miembros para sus colegiados y pueden incluso poner sanciones administrativas el Colegio de Arquitectos puede dar licencias para construir o aprobar los planos o los proyectos de edificaciones de alguna manera lo que están haciendo es desempeñar funciones públicas que la Administración les ha delegado todo pues orientado a servir a los intereses generales aquí también tendríamos las federaciones deportivas las cámaras de comercio las cofradías de pescadores y otra serie de entidades de carácter netamente privado a las cuales se reconocen algunas potestades públicas y que por lo tanto también son objeto del derecho administrativo bien por lo tanto vamos a preguntarnos ¿qué regula el derecho administrativo? a los sujetos tenemos al sector público a los ciudadanos y a estas entidades de carácter privado bien dentro de la regulación de estos sujetos quería subrayar en relación con las administraciones públicas ¿qué regula el derecho administrativo? en primer lugar regula su organización cuando nos preguntamos ¿cómo se organiza un ministerio? ¿cómo se organiza un ayuntamiento? como se organiza la delegación del gobierno hay que acudir al derecho administrativo esto está regulado por nuestra disciplina que bueno fundamentalmente pues aquí tenemos toda la teoría de las competencias de la administración al final se trata de repartir el poder es decir bueno este poder que asignó la administración ¿quién lo va a ejercer? vale pues el estado o la comunidad autónoma vale la comunidad autónoma tal consellería ¿de acuerdo? se trata de repartir las competencias que suele hacer en función de criterios jerárquicos territoriales fundamentalmente y por materias son como las tres formas de repartir las competencias bien y luego está toda la teoría del órgano administrativo al final la administración pública es una persona jurídica es una ficción y está compuesta por órganos que son digamos partes componentes de la administración pública que toman decisiones de cara al exterior si pensamos en la universidad de Valencia que es una administración pública la universidad no actúa de forma mágica ya sola sino que actúa a través de sus órganos entonces pues será la rectora la que tome una decisión o un consejo de departamento o un decanato vale distintos órganos de esa administración que toman las decisiones bueno pues toda la teoría del órgano administrativo también la regula nuestra disciplina bien en segundo lugar en la medida en que tenemos muchos sujetos dentro del derecho administrativo es oportuno también es preciso regular las relaciones entre los mismos y esto lo hace el derecho administrativo vale en función de una serie de directrices básicamente pues la idea es que se coordinen para que bueno presten unos servicios públicos de forma coherente y coordinada y que no pues cada administración no haga la guerra por su cuenta bien relaciones de colaboración de cooperación en ocasiones habrá conflictos de competencias habrá que ver cómo se resuelven bueno pues todo esto también viene regulado por el derecho administrativo bien luego en tercer lugar dentro de esta organización de los sujetos el derecho administrativo regula los medios de los que cuenta la administración pública y aquí podemos hablar de los medios personales la administración para actuar necesita una serie de medios ¿cuáles son esos medios? medios personales los funcionarios vale y las funcionarias el personal al servicio de la administración también pueden ser empleados bien esto es regulado por el derecho administrativo en segundo lugar he cambiado de orden del esquema tenemos los medios materiales la administración para actuar necesita una serie de medios físicos por ejemplo este vídeo lo estamos grabando en un edificio de la universidad pues ese edificio forma parte de un medio material de la administración vale el río el parque del río en Valencia pues forma parte de un medio material que tiene el ayuntamiento de Valencia un coche de la policía autonómica pues es un medio material del que la administración necesita para prestar ese servicio público esto también lo regula el derecho administrativo bien finalmente están los medios financieros la economía el dinero vale los derechos de crédito las deudas de las administraciones que bueno pues son reguladas por nuestra disciplina bien podemos preguntarnos ¿qué hace la administración pública? ¿cuál es su finalidad fundamental? el artículo 103 de la constitución señala que la administración su función es servir a los intereses generales ¿de acuerdo? el servicio objetivo a los intereses generales bien este servicio a los intereses generales el derecho pone dos límites dos categorías de límites a este servicio la administración no puede actuar como quiera sino que debe actuar sujeta o dentro del marco que le fijan unos límites que están previstos en el derecho bien estos límites son los límites materiales y los límites formales los límites materiales se refieren a qué puede hacer y qué no y aquí bueno pues la idea básica el principal límite al que hacer administrativo es la legalidad la administración pública siempre ha de servir a sus intereses dentro del marco legal no puede pretender servir a un interés público de forma ilegal sería el caso pues si un ministerio necesita hacer imaginar se proyecta una autovía o una autopista y expropian unos terrenos sin ningún tipo de procedimiento y destruyendo pues yo que sé una reserva natural o un parque nacional dice venga usted está intentando servir a un interés público pero se está saltando un límite material usted está saltándose el principio de legalidad está vulnerando pues la ley de yo que sé el código civil o la ley de protección de la naturaleza bien junto con este principio de legalidad que es el básico tenemos otros principios que también determinan un poco los límites dentro de los cuales puede moverse la administración aquí simplemente nos limitamos a mencionarlos de transparencia de buena administración de eficacia descentralización desconcentración bien la mayoría de estos principios están previstos en la constitución otros han sido desarrollados poco a poco bueno por vía legal muchos de ellos también se introdujeron a través de la jurisprudencia y la mayoría están recogidos en los principales cuerpos legales de nuestra disciplina bien todos estos principios determinan los límites materiales del que hacer administrativo junto con estos límites materiales tenemos un límite formal que es el procedimiento la administración pública para tomar sus decisiones no puede hacerlo al tuntún sino que ha de seguir una serie de trámites que conforman un procedimiento y el ordenamiento jurídico administrativo prevé distintos procedimientos para tomar decisiones mientras los sujetos privados ponemos todas nuestras decisiones como nos dé la gana hay gente más metódica que se lo piensa mucho se hace lista de pros y contras consulta con gente hay otras personas que deciden sin pensarlo mucho sin ningún tipo de procedimiento o formalismo bien esto es propio del derecho privado de la autonomía de la voluntad de los individuos la administración pública no goza de esa libertad sino que para tomar sus decisiones ha de seguir siempre un procedimiento administrativo perfectamente tasado y bueno que está previsto en una norma que luego presentaremos bien ¿cómo puede la administración servir a los intereses generales? es decir ¿qué cauces para actuar tiene? ¿qué poderes le hemos reconocido? entonces aquí es preciso hablar en primer lugar de las potestades administrativas el derecho administrativo inviste a las administraciones de una serie de poderes que se llaman potestades administrativas que son poderes irresistibles es decir permiten imponer a la administración decisiones a los ciudadanos sin el consentimiento de los ciudadanos ¿vale? básicamente para que la administración sirva el interés general por encima del interés particular ¿vale? si un ciudadano puede resistirse a lo que dice la administración claro al final la administración tendría muy difícil servir a los intereses generales porque allí donde intente regular algo siempre va a haber una infinidad de intereses particulares de personas que se oponen bueno pues para dar a la administración ese poder de pasar por encima de los intereses particulares se reconocen estas potestades administrativas os menciono cinco hay algunas más la potestad reglamentaria es la potestad de la administración de dictar reglamentos ¿vale? de aprobar normas de alcance general las potestades de inspección y sanción la administración en la medida que garante de los intereses generales se le reconoce un derecho de inspeccionar el funcionamiento de ciertas actividades los inspectores de hacienda los inspectores de trabajo ¿verdad? para asegurarse de que bueno los operadores en distintos mercados están respetando el ordenamiento jurídico bien muy próxima a esta potestad de inspección está la de sanción cuando la administración detecta o es advertida de una infracción la administración sanciona ¿vale? esto es una potestad que pues muchos habremos padecido o habréis padecido pues cuando conducís a una velocidad a la que no debíais o cuando habéis aparcado donde no tocaba que bueno la administración te multa ¿vale? tiene por una sanción de carácter administrativo bien tenemos la potestad de expropiación que consiste bueno pues en expropiar a los particulares quitarles un derecho normalmente el derecho de propiedad derechos o intereses patrimoniales a cambio de un dinero para bueno pues construir una autopista una obra pública o lo que sea tenemos la potestad promocional esta potestad es bastante interesante la potestad promocional lo que hace la administración es dar subvenciones o incentivos a los particulares para que sean ellos quienes persigan fines de interés público ¿vale? bien esta potestad promocional pues se materializa por ejemplo en las becas de estudios a las personas que tienen particulares necesidades económicas o un expediente académico brillante las ayudas al cine las ayudas para cambiar de coche y comprarte un coche que contamina menos todo esto son manifestaciones de esa actividad promocional la administración da pequeños empujoncitos a los ciudadanos en forma de premios subvenciones ayudas para que los ciudadanos persigan fines de interés general bien una quinta potestad que podemos presentar es la potestad prestacional o de servicio público en estos casos la administración lo que hace es prestar ella un servicio público ¿vale? y directamente asumir la tarea de ofrecer a la ciudadanía pues ciertos servicios que se consideran particularmente importantes ya sea transporte público urbano ya sea una biblioteca municipal ya sea la sanidad la educación etcétera algunos autores cuando hablan dicen que estas potestades o estas formas de actuación de promoción y prestación no son potestades públicas porque no obligan a los particulares pero en fin creo que nos sirve dentro del esquema para explicar bien pues estas formas de actuación de la administración bien por lo tanto hemos visto estas cinco potestades podemos mencionar alguna otra y bueno damos un paso más y vamos a presentar las formas de actuación la administración tiene esta serie de potestades que le permiten servir a los intereses generales cómo se materializan estas potestades cómo se actúan en concreto y aquí bueno pues podemos hablar de tres formas de actuación los actos administrativos los reglamentos y los contratos administrativos resumiendo mucho cuando la administración quiere llevar a cabo una tarea exteriorizar su voluntad puede hacer cualquiera de estas tres cosas mediante los actos administrativos la administración lo que hace es formula su voluntad vale y dice bueno pues te pongo una multa abro una inspección te doy una beca te doy una subvención vale son manifestaciones de voluntad de juicio de deseo de la administración que generan efectos de cara al exterior y normalmente esto podríamos hablarlo más pero bueno básicamente el acto administrativo se distingue de los reglamentos en que tiene un destinatario particular y unos efectos limitados vale no son reglas de alcance general actos administrativos en segundo lugar la administración puede aprobar reglamentos disposiciones de carácter general de rango inferior a la ley y en tercer lugar la administración puede actuar a través de contratos administrativos en este caso la administración en lugar de ser ella la que unilateralmente o de forma aislada lleve a cabo una actuación busca el concurso de otros agentes de carácter privado con los que llevar a cabo su actuación vale por ejemplo pues licita la construcción de un colegio concierta un colegio para que preste un servicio o pues compra folios a una empresa al final la administración actúa también a través de esta forma de carácter contractual o bueno o otorga una concesión de gestión de una autopista o de un chiringuito de playa serían formas de actuación mediante contratos administrativos bien por último cabe preguntarse cómo se controla que la administración respeta esos límites que hemos visto y actúa siguiendo los límites materiales y los límites formales qué pasa cuando la administración o no persigue intereses públicos o lo hace saltándose la ley o no respeta los procedimientos adecuados cómo se puede controlar esto tenemos dos formas de control un control interno que es la propia administración la que controla sus actos y un control externo que se sustancia en sede jurisdiccional en este caso serán los tribunales los que enjuician el quehacer administrativo dentro del control interno tenemos dos formas de revisión la revisión de oficio y la revisión a instancia de parte en la revisión de oficio es la propia administración la que ante una actuación suya decide revisarla porque entiende que se ha propasado que no es legal que no era oportuna que se ha equivocado existen distintas formas a través de las cuales la administración puede revisar sus propios actos bien junto con ello tenemos la revisión a instancia de parte lo que se conoce como los recursos administrativos son mucho más frecuentes que la revisión de oficio y se producen cuando un administrado no está conforme con una actuación de la administración ¿vale? el ejemplo quizá más inmediato que se nos puede venir a la cabeza es la el recurso contra una multa antes te ponen una multa no estás de acuerdo e interpones un recurso oiga mire creo que pues no estaba pintada la línea amarilla o yo no era el conductor o yo no iba tan rápido uno interpone un recurso y a veces pues lo gana bien en estos casos siempre es la administración en la que revisa sus propios actos bien junto con esta revisión que en el fondo es una garantía para el ciudadano pero también es una carga porque antes de irte a un tercero que resuelva que sería el juez tienes que ir ante la propia administración que te ha multado bien lógicamente este control interno por lo tanto es garantista pero hasta cierto punto porque te está revisando la decisión la persona que la ha tomado además de este control nuestro ordenamiento jurídico previo un control de carácter externo que es el control que realizan los jueces toda la actuación de la administración está sujeta a un control contencioso administrativo que permite una garantía a los ciudadanos de una revisión externa de ese acto bien el mapa del control se cierra cuando hablamos de la responsabilidad patrimonial de la administración en ocasiones la administración cuando realiza alguna de las actividades que tenemos en el powerpoint ocasiona un daño a los particulares las más de las veces porque ha actuado de forma ilegal y otras veces actuando de forma legal ocasiona un daño a algunos ciudadanos que parece adecuado compensarlos bueno pues estos daños que se ocasionan estas lesiones a los particulares son resarcidas de forma económica por la administración a través de la institución de la responsabilidad patrimonial bien básicamente esto que tenéis en el esquema es una visión de la parte general del derecho administrativo esto es lo que se estudia administrativo y en administrativo 2 fundamentalmente y nos da una visión panorámica de qué hace la administración cómo lo hace cuáles son sus límites cómo se controla y quiénes son los sujetos del derecho administrativo a todo esto habría que añadir una parte que no está en el esquema que es la parte especial de nuestra disciplina que sería la parte que regula aspectos concretos de la actuación de la vida en sociedad y tenemos ramas del ordenamiento jurídico administrativo muy específicas os menciono algunas no las he querido poner en el esquema para no confundirnos pero bueno serían pues por ejemplo el derecho urbanístico sería el derecho del medio ambiente sería el derecho audiovisual sería el derecho del transporte o del tráfico de la seguridad vial y un larguísimo etcétera bien esto es una normativa muy prolija y que realmente no se estudia en la universidad porque bueno pues no habría tiempo material para estudiar todas esas ramas son ramas muy específicas y muy complejas que requerirían bueno de asignaturas optativas que a veces sí que se tienen pero bueno se podría multiplicar casi hasta el infinito pues el derecho de minas el derecho de aguas el derecho de en fin bien no quería dejar de mencionar muy brevemente ya lo he dicho antes que en el derecho administrativo convergen muchas normas entonces quería pues presentar mínimamente algunas de las normas que regulan todas estas cuestiones que hemos visto los sujetos vienen regulados fundamentalmente en la ley de régimen jurídico del sector público la administración general del estado se regula en la ley de gobierno esa V tendría que ser una B en el powerpoint disculparme estadutos de autonomía regulan un poco las estructuras de las comunidades autónomas tenemos una ley muy importante que regula el sector local que es la ley de bases de régimen local una ley del año 85 que ha sufrido pues diversas modificaciones y luego pues por mencionar una sola de las normas que regulan estos entes privados tenemos la ley de colegios profesionales bien en cuanto a los sujetos tenemos la ley de régimen jurídico otra vez que regula pues la organización de las administraciones y las relaciones entre administraciones luego en relación con los medios materiales de administración cabe mencionar la ley de patrimonio y las administraciones públicas en respecto de los medios financieros tenemos la ley de haciendas locales y luego la cuestión del personal de servicio de administración hay algunas profesiones algunos trabajadores que se rigen por el estatuto de los trabajadores pero los funcionales se rigen por el EBEP que es el estatuto básico del empleo público bien ¿qué hace la administración? lo tenemos de nuevo en la ley de régimen jurídico del sector público y la ley de procedimiento administrativo común que regula el procedimiento es una ley muy importante la ley 39-2015 de 1 de octubre las potestades administrativas se regulan en las dos leyes que ya venimos mencionando la ley 40 y la ley 39-2015 junto con eso la potestad de expropiación la tenemos en la ley de expropiación forzosa tenemos otra ley que es la ley general de subvenciones que regula muchas cuestiones relativas a la potestad promocional perdón sí, promocional y luego los reglamentos están en las leyes que ya hemos mencionado los contratos administrativos también tienen una ley específica que es la ley de contratos del sector público es una ley del año 2017 para que os hagáis una idea de la complejidad de esta norma es una norma que es más larga que el código civil solo la ley que regula los contratos del sector público bien y por último mencionar dentro del control quizá añadimos una ley más que es la ley de la jurisdicción contencioso administrativa que regula pues todo el procedimiento contencioso bien como veis por lo tanto pues tenemos un conjunto bastante abigarrado de normas que a lo largo de administrativo 1 y administrativo 2 se estudian por último quería cerrar esta explicación y no sé si ya me estoy alargando mucho os pido disculpas con una mínima distinción de lo que suele darse en administrativo 1 y en administrativo 2 también para que os podáis hacer una pequeña composición de lugar de que se estudian cada una de las materias lo que tenéis marcado en verde es lo que se estudia en la asignatura de derecho administrativo 1 actualmente estudiamos los sujetos de derecho administrativo la organización se ve la competencia de los órganos y sus relaciones se estudian los límites del quehacer de la administración el principio de legalidad el procedimiento administrativo se estudia la potestad reglamentaria a la hora de las fuentes del derecho se estudian los actos administrativos los reglamentos y las formas de control el control interno y el control externo básicamente esto es lo que estudiaréis o lo que habéis estudiado en derecho administrativo 1 en el derecho administrativo 2 se estudia lo que tenéis marcado en rojo fundamentalmente los medios materiales de la administración un tema que se habla de los bienes públicos se estudia la función pública los medios personales en el servicio de administración y se estudian las potestades administrativas la inspección la sanción la expropiación la promocional la prestacional a veces se estudia también la regulación de ciertos sectores económicos se estudian los contratos administrativos y se estudia la responsabilidad patrimonial de la administración se han marcado en negro los medios financieros porque se suelen estudiar en la asignatura de economía política de hacienda pública bien como veis y bueno pues yo esto siempre procuro explicarlo en las primeras clases de la asignatura pues no resulta sencillo explicar bien cuál es la distinción entre administrativo y administrativo 2 porque veis que tenemos así como hay un par de columnas que son todo verdes en otras pues el verde y el rojo se solapan esto es lo que a veces hace complicado preparar manuales de derecho administrativo que distingan bien lo que se explica en una asignatura y en otra también teniendo en cuenta que en cada universidad pues digamos que la distinción se hace de una forma distinta bien en cualquier caso espero que con este sencillo este sencillo vídeo pues hayáis tenido os haya servido para tener una visión mínimamente general de la parte de derecho administrativo general valga la redundancia una visión de conjunto y que bueno que eso resulte de utilidad para estudiar cualquiera de las dos asignaturas con un poquito de perspectiva que siempre me parece que es un elemento importantísimo para realizar un estudio inteligente gracias por vuestra atención y hasta pronto